¿Conoces a alguien que haya estado encarcelado siendo inocente? Sí, sí, he conocido a tres personas más que han quedado así en esa situación. No, no conozco a nadie. No, no, no. Terminamos en la cárcel por un delito que no cometimos. Hay datos muy importantes que les vamos a compartir próximamente sobre, bueno, estadísticas que han hecho organizaciones internacionales sobre cómo esto es más común de lo que podemos imaginar. O sea, cómo en verdad, desafortunadamente, las cárceles están llenas de personas como tú, Cristina, como tu esposo, Noé, y Dios mío. O sea, además, en el caso tuyo, Noé dejó dos hijos fuera. ¿Cierto? Los mayores. Luego, tú dejas seis. Claro, Rocío. Y además, uno de ellos, el hijo mayor de Noé, desafortunadamente trasciende por cáncer de testículo y no lo dejaron ni siquiera salir a despedirse de su bebé. Bueno, de su hijo, en este caso, ¿no? Ok, Cristina. Entonces, ¿qué relación tiene tu mamá con que a ti te lleven presa y a tu hijo no lo lleven en traslado a un hospital para salvar su vida? Lo que pasa es que cuando nosotros fuimos a ver a mi madre, que mi esposo y yo ya nos íbamos a juntar, mi madre nunca le cayó bien, Rocío. Mi madre es una persona que, si usted habla con ella, es muy grosera, no sé. Ella nada más quiere ser ella. Entonces, no, Rocío. Yo siempre le he dicho que yo quiero a ese hombre y ella no. Ella no se presta, Rocío. Ahora, yo estuve en el retrocedor por mi madre porque cuando yo les fui a avisar, a mí, en lugar de que me apoyara, ella me empezó a gritar que era esto, que era lo otro, que ella era un asesino. ¿Pero por qué te detuvieron? No termino de entender. ¿De qué te culparon a ti? Me detuvieron porque dieron la orden. De hecho, cuando a mí me... ¿Quién dio la orden? Déjame, te platico, Rocío. Cuando a mí me detienen, mi yerno me saca, me dice del hospital, me dice, ya comió. Sí. ¿Cómo tu yerno? Mi yerno, porque yo ya tengo un yerno. Ya tengo una hija que es casada. No, sí, la de 22, ¿no? Sí. Que se embarazó. No, es que a los 12. Fue mamá a los 13. Sí, Rocío. Tiene dos hijos, o sea que tienes dos nietos. No, tengo uno, un nieto. ¿Uno solo? Sí, muy bonito, Rocío, muy bonito, mi nieto. Yo pensé que eran dos. No, uno, uno. Ok. Y me dice, suegra, ¿ya comió? Yo le dije, no, que no había comido. Y me dice, venga, yo le invito unas gorditas. Entonces me saca y lo primero fue darme un abrazo. Entonces va, me dice, ya me voy, ya metas otra vez al hospital. Rocío, en la esquina me para un muchacho de un carro gris. Entonces me empieza a decir muchas groserías y me dice que, pues, quedé detenida. Entonces yo le pregunto que, pues, detenida, ¿por qué? Que, ¿qué había hecho? Pues, tontamente, yo le dije así y me dice, ¿a quién mataste? Entonces yo le dije, que yo no he matado a nadie. Y me dice, no, dice, ¿y qué tienes adentro? Yo, tontamente, yo le platiqué lo que había pasado con mi niño. Y de ahí, Rocío, fueron puros golpes, insultos. ¿De parte de quién? De los ministeriales. O sea, ¿te golpearon a ti? Sí, Rocío. ¿Y estabas embarazada? ¿De cuántos meses? Tres meses. Me agarraron de mi fajilla, de mi pantalón y de mi blusa y me aventaron hacia el carro, Rocío. Yo le decía, no me pegues, no me pegues. Me decía muchas groserías, muchas cosas, Rocío. Yo le decía, no es cierto, yo no maté a nadie. Y él me decía, claro que sí es cierto, tú mataste a tu hijo. Después yo le decía, no es cierto. Mi hijo necesitaba un estudio en su cabeza y me agarraron y me dijeron, ahorita te traemos, vamos a ir a dar una vuelta, te traemos y te regresamos. Me llevaron una, pues, a donde él me decía que era mi palacio, donde yo tenía que estar. Cuando yo ingreso al reclusorio, Rocío, me arrastran, me jalan de los cabellos, me golpean. ¿Cómo te enteras que es tu mamá quien te acusa? En mi segunda audiencia, el juez me dijo... ¿Ya dentro del reclusorio? Sí, adentro del reclusorio, me dicen que si yo quería saber quién era mi parte acusadora. Entonces, en ese momento, pues, mi cabeza, yo dije, el hospital, pero mi niño todavía se quedó ahí. No, pero el hospital, o sea, pero el hospital, ¿qué va a indagar y qué va a saber sobre, o sea, cómo ocurrieron los hechos? O sea, ellos reciben al bebé y su obligación es solamente hacerse cargo de que el bebé continúe vivo. O sea, ingreso al penal y me dice el juez que si yo ya sabía quién era mi parte acusadora y yo le dije que no, yo no sabía, no sabía nada. Y me dijo que era mi madre, mis dos hermanos, mis dos tías, mi yerno. O sea, ¿se unieron para culparte? Todos, 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 Rocío. ¿Tu yerno también? Sí, también mi yerno, mis dos tías, mi madre, mis dos hermanos, Rocío, todos. ¿Y a Noé ya lo habían detenido? Ya, a mí me detienen a la una de la tarde y a él lo detienen a las cinco de la tarde. ¿Y a él por qué lo detienen? A ver, vamos a preguntárselo directamente a él. Por un accidente cambió radicalmente mi vida. Estuve injustamente cuatro años en la cárcel, viviendo maltratos, humillaciones. Todo lo que yo viví, espero que no lo viva ninguna persona, no se lo deseo a nadie. Desde que salí de prisión, la gente me ha dado la espalda, me ha criticado, me ha juzgado. Incluso mi propia familia me ha dado la espalda. No entienden que la muerte de mi hijo fue un accidente. Mi hermana se aprovechó de la situación, sacó a mis hijos de mi propia casa. Ahora me quiere dejar en la calle. Claro. Bienvenido. ¿Cómo está? Pues mal, 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 Rocío. Ay, Noé, Noé, Noé. Uno de los tantos casos injustos que caen ahí donde no deben, ¿verdad? Así es. ¿Por dónde empezamos, Noé? Pues por las acusaciones, cómo es que se entera. ¿De qué delito fue acusado usted? ¿Sabe cuándo menos esa parte? Sí. ¿Cuál fue el delito? ¿Qué se supone cometió? El delito primero fue por lesiones, por lesiones a un menor. Y después nos lo modifican a homicidio calificado. 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 O sea, totalmente, este, mala... Malas leyes, malas leyes. No, 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 o sea, estoy preguntándole a Alonso, o sea, deja de malas leyes, ¿no? Quien escribió el acta está mal redactada. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que aquí comenta Cristina que es un delito que no cometieron. Cuando hay menores de edad, el interés superior del menor... Sí, 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 priva. Claro, por supuesto, se entiende. Cuando se sufre este accidente, acuden al hospital, pero no dan parte a las autoridades. Cuando llegan con el médico, el médico, por ley, por reglamento, tiene que dar aviso cuando hay un menor que tiene un traumatismo. Claro. Llegan las investigaciones, ellos son consecuencias de las declaraciones de todos los familiares. Sí. En el procedimiento anterior, cuando uno declaraba que ellos eran abusadores o golpeadores, la parte acusada o probable y responsable tendría que presentar las pruebas para su defensa. Ok. Entonces, de inicio, hay lesiones. El MPR clasifica a homicidio. En este caso, no tendría que haber sido calificado porque fue derivado de un accidente. Hay dos tipos de comisión de delito. ¿Es imprudencial? Es culposo cuando se realiza este delito, pero sin la intención de haberlo provocado o haberlo prevenido. Cuando lo haces con saña, es doloso y es con toda la carga de la ley. Entonces, ¿qué deberían hacer las personas, especialmente padres de menores, que pudieran encontrarse en una situación similar? Es decir, el hijo se cae accidentalmente o alguien lo tira, lo que sea, pero no tiene nada que ver con algo intencional, sino es un evento accidental. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál es el paso a paso para no caer en este tipo de situaciones? Después de este consejo, por favor. Yo voy y vengo para también seguir platicando con Noé y conocer a Diana. Diana es la hermana de Noé, que también trae ahí una bronca de unos documentos, que si la casa que no se los quiere dar, que regreso, no se vaya.